Bienvenidos a Reporte Jalisco, una entrevista más. Con mucho gusto, hoy tenemos dos grandes figuras del fútbol mexicano. Tenemos de mi lado derecho al señor Misael Espinosa. Misael, mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Y del lado izquierdo tenemos a Damián Álvarez, mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar aquí. ¿Qué dice que de la América? Pero él estuvo en el Atlas, estuvo en Chivas. Entonces, ¿por qué de la América? Porque me tocó jugar ahí, primero en el Atlas, después en las Chivas y después en el América. Claro, claro. A ver, anda por aquí promocionando lo que es el partido que va a ser el día 9 de figuras. ¿Y cómo van? Vamos muy bien. Si es este domingo 9, ya se nos vino el tiempo encima. Es en el Estadio Jalisco a las 12 del día. La idea es denominado clásico histórico por los 100 años de tradición, de rivalidad de estos equipos. Y la idea es hacer como un pequeño reconocimiento a todas esas figuras, o no a todas, a algunas, porque también es complicado traer, imagínate, a 80, 100 jugadores por equipo, cómo haces un partido de 90 minutos, pero sí por lo menos las figuras recientes de los últimos 20, 25 años a la fecha están en condiciones óptimas para jugar y que la afición vea de nuevo a estos íconos y que vea sobre todo un buen espectáculo. Es más o menos la idea, hacerle reconocimiento también a algunos de los campeonísimos, también que son gente que sin ellos Chivas no sería lo que es en estos momentos. ¿Cuántos, qué jugadores vienen de Chivas? Vienen ya confirmados, están Osvaldo Sánchez, Ramón Ramírez, Benjamín Galindo, Ramón Morales, Alberto Coyote, Gonzalo Pineda, el Bofo Bautista, Lupe Castañeda, Héctor Reynoso, Rafael Medina, Tilon Chávez, Héctor El Pirata Castro, Nacho Vázquez, Joel Sánchez, Sergio Pacheco, Gustavo el Gusano Nápoles, Gustavo Sedano el portero, Zul y Ledesma y su servidor. Equipazo. En la escuela me aprendí a las tablas como ahora. Equipazo van a traer. Sí, la realidad es que es muy buen equipo, somos 22 jugadores de cada lado, así que mencionaba ahorita el tema del espectáculo y la idea de tener 22 es para que haya cambios suficientes y que el ritmo con el que inicia un partido se mantenga hasta el final, es más o menos de lo que se trata. Y bueno, tratamos junto con Damián y los organizadores de que estuvieran jugadores de calidad y que la afición sienta esas ganas de volver al Estadio Jalisco. Ok, y ahora vamos con el América. Los clientes. Vamos clientes. Y Damián, con el América, ¿quiénes son los que vienen? Mira, la verdad ha sido muy complicado dadas las circunstancias de trabajo, de tiempos, de América. Normalmente los jugadores son extranjeros, viven en otros países. No vayan a salir con que hay que completarlos con otros de las chivas. No, 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 para nada. Al contrario, eso jamás, ni menos ahorita. Pero vienen jugadores como el Gallo García, el Gringo Castro, Isaac Terrazas, Germán Villa, Braulio Luna, viene Salvador Cabañas, François Mambillic, viene el Misionero Castillo, Andrés Chitiba, Reinaldo Navia. Se me podrá pasar por ahí algún otro, pero la verdad también nuestro equipo es Fabián Stey. Calucha, al parecer, hay un problemita ahí con la logística de su vuelo y va a estar muy complicado que llegue. Entonces, pero de ahí en más, todos los demás están confirmadísimos, los jugadores. Y la verdad que con todas las ganas de hacer un muy buen espectáculo y de ganarle a Guadalajara en su casa, yo creo que sería importante. En los 100 años. ¿Y qué van a hacer? Pues sí, o sea, si algún día fue 5-0, puede ser otro 5-0 en contra, ¿no? Se puede llevar otro 5, Osvaldo, ¿eh? Y, por ejemplo, Misael, ¿tienen cuentos pendientes ahí con algunos jugadores? Sí, sí hay. ¿Todavía se siente la emoción? Todavía se siente la emoción, la rivalidad. Y aunque sea un partido de esta naturaleza donde hay, donde es un festejo, ¿no? Por los 100 años de América, los 110 de Chivas, sí hay rivalidad. Los partidos que disputamos hace algunos años todavía los sentimos, nos acordamos de los marcadores, de las jugadas y si hubo algún altercado con algún compañero. Yo en mi caso tenía mucho roce con Germán Villa. Era duro, ¿no? Con Salterrazas y con Rodrigo Lara, con Cecilio. Bueno, con Cecilio yo lo alcancé, no sé si en, creo que sí en Chivas, pero también en Monterrey. Cuando yo jugaba en Rayados me tocó Cecilio y sí había mucha rivalidad, mucho roce. Nos pisábamos, nos, me jalaba la greña cuando tenían aquellos años. Había pellizcos, patadas, de todo ahí en un clásico. Así que quedan como anécdotas, pero sí la rivalidad que había y que sigue habiendo, me imagino, se demuestra en cada partido aunque sea amistoso. ¿A qué jugador admiraba Misael? De chico. Y ya de grande. ¿De los equipos? Sí, no, de un jugador de cualquier equipo que haya sido. Siete que yo era, no se me van a ofender los Chivas, pero era americanista fanático. Yo soy de Tepic, Nayarit y acordémonos que en principios de los setentas no nos transmitían más que a dos o tres equipos, eran los que veías por televisión y a mí me gustaba mucho el América, el Cruz Azul, el Atlético Español, el León, de esas Chivas. Y yo me hice americanista y admiraba, mi ídolo era Carlos Reynoso, era junto con Borja, de los jugadores que admiraba, otros jugadores también, pero eran en los que más me fijaba cuando tenía ocho o nueve años de edad. Pero lo bueno es que enderezaste el camino. Claro, sí, sí, recompusimos. Ya cuando, gente que, cuando me voy a Monterrey a los 18 años, como por acto de magia el América se convirtió en un equipo cualquiera. Sí, sí, se me acabó el cariño que le tenía increíblemente, es sincero. Yo llegué a comprar una camiseta en la América, incluso una, creo que en el 80 cuando estaba Bill Faria, Fumanchu, en ese equipo de América en el 79-80, pero sí el cariño que le tenía a la América, por lógica, cuando ya empiezas a involucrarte en un equipo profesional y ya lo que buscaba era ganarle siempre a este equipo. Pero sí era, lo confieso y perdón, no es mi afición de Chivas, pero sí era americanista de Chavo. Ahora, pues, lo odio a la América, me cae gordo, siempre quiero ganarle, y más este domingo en el Jalisco. Ahí está. ¿Y Damián? ¿Tú, dónde sabes lo de la América? Pues porque me voy de estar comiendo frijoles acá, me fui a comer carnita para allá. Bueno, es cierto. Bueno, esa es una rivalidad. Yo, pues, jugué primero en Guadalajara, pero... Ahí te enseñaron a jugar fútbol. No, 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 yo estaba en el Atlas. Pero bueno, eso tampoco aquí en Guadalajara. Me voy a la América y, la verdad, me hago de muchos amigos, compadres. Me tocó una generación de mi edad muy buena, donde estaba Germán, Isaac, Cuauhtémoc, Gabriel Luna, Duilio Davino. Entonces, son muy amigos míos, son mis compadres. Entonces, hicimos una bonita familia. Yo creo que eso es lo que ya no hay mucho en este fútbol, ahora con tanto cambio de equipo y todo eso, que haya generaciones de amigos. Y, bueno, este domingo nos vamos a volver a juntar algunos, porque por alguna razón algunos no pudieron venir. Pero sí, me hice americanista y, la verdad, admiro mucho a ese equipo, la tradición. También admiro a Guadalajara, como admiro a otros. Pero a mí se me desapareció la pasión en 10 segundos. Llegué, pisé cuapa y se me olvidó todo lo demás. Pero viendo el equipo que viene contrario, ¿no sería mejor que no se presentaran y perdieran 2 a 0 por default? No, yo creo que les vamos a dar una sorpresita. ¿Sí? Sí, la verdad. Me faltó comentar que también viene Miguel Celada, Héctor Miguel Celada. Ah, ese sí. Viene Cecilio de los Santos también, que es otro ícono del americanismo. Y sí, la verdad, venimos con toda la intención de hacer un muy buen partido, que la gente se divierta, que ojalá haya muchos goles, yo creo que van a ser de parte de este lado, y contentos de volver a pisar el Jalisco a las 12 del día, cuando es un horario muy tradicional aquí en Guadalajara, de que la gente vaya, lleve su banderita, se aviente su tortita ahogada, su lonche de ahí de la esquina del pesebre. No pasa nada. Y bueno, que se diviertan, que lleven a los niños, que vaya la familia, y pues que se divierta un domingo como de los que hace mucho no hay por acá en Guadalajara. ¿Y todavía sienten el nervio de pisar la cancha en Jalisco? O sea, ¿se siente la emoción? Sí, yo particularmente sí, sí desde la semana pasada, fíjate que ya empecé a sentir muy cerca la fecha, y ya empiezo a sentir ese nervio que se presenta cuando tienes cercano un partido, un compromiso, un estadio como es el Jalisco, la afición, empiezas a imaginarte el estadio lleno, que espero así suceda, que la afición se vuelque al partido, a ver estas figuras que ya mencionamos, y cómo nos recibirán, el transcurso del partido, cuántos goles habrán, si yo voy a hacer un gol, cómo voy a jugar, ver nuevamente a muchos compañeros que hace años no veo, ni de América, ni de Chivas, entonces sí hay nervios, y yo creo que ya el sábado, ya en el hotel, cuando estemos concentrados, porque va a haber concentración, dada la seriedad del partido, estaremos los 44 jugadores en el hotel, con vigilancia para que nadie se nos salga, desde las 11 de la noche se cierran las puertas del hotel, para que la afición precisamente vea un partido serio el domingo. Entonces repítanos, ¿a qué hora va a ser el partido? Domingo 9 de octubre, 12 del día, en el estadio Jalisco, clásico histórico, ex jugadores de Guadalajara contra ex jugadores de Azul Cremas, y la verdad que se va a poner muy interesante, hay rivalidades, comentabas hace rato, ahí está Camilo Romero, que también suavecito, y pues gente importante, y en la dirección técnica va a estar Fernando Quirarte por parte del Guadalajara, y va a estar el señor Daniel Alberto Brayloski por parte del del América, va en el cuerpo arbitral, va a estar Gilberto Alcalá, Pineda, ex árbitro mundialista, si fue mundialista, y este, Gafete FIFA, y pues bueno, todo se está dando para que sea un gran espectáculo el domingo 12 del día, estadio Jalisco, y pues los esperamos, esperemos que vayan, que nos acompañen, que lleven a su familia, y pues que se diviertan. Pues la invitación ya está hecha, y algo que quieran decir a nuestros 100 mil lectores del periódico Reporte Jalisco. Sí, que invitarlos, me parece que es una bonita oportunidad, porque no sabemos cuándo volvamos a juntarnos, cuándo se dé un motivo para que vengan este tipo de jugadores, y me parece una bonita oportunidad para que las familias se vayan al estadio, ver a Ramón Ramírez con Coyote, Ramón Morales, Albofo, la gente que es Chiva, me parece que no pasará poco tiempo para que esto se dé así, que es un gran fin de semana para que vayan, igualmente ver a Cabañas, ver a Braulio Luna, a Villa, a Celada, tanta figura de América, es un momento muy importante, vayan, se están conmemorando 100 años de América, 110 de Chivas, y va a ser un buen espectáculo, tendremos un entrenamiento el sábado, por la tarde en el estadio Jalisco, también para que la afición vaya, que lleve sus camisetas, balones, playeras retro que tengan de cuando jugamos nosotros, o las actuales, para que haya una bonita convivencia, y que también haya esa cercanía de los jugadores con la afición. Pues en exclusiva para Reporte Jalisco.